Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Partieron hacia Santander de Quilichau, Cauca, este grupo de mujeres que hacen parte de la Organización Femenina Popular con el objetivo de participar en la movilización nacional que se realizará en este municipio en el marco del Día Internacional de la Mujer. En estos momentos la Organización Femenina Popular está en movilización y en movilización regional y nacional porque de cada uno de los puntos van saliendo un grupo de mujeres que la meta es llegar al Cauca es donde va a ser la movilización nacional, el encuentro de las diferentes delegaciones de mujeres que están saliendo en diferentes partes del país una movilización y un encuentro que se hace allí exigiendo que pare el asesinato a las lideresas y líderes sociales. Este viernes 8 de marzo desde las 8 de la mañana en este municipio del Cauca más de mil mujeres de todo el país se darán cita con el objetivo de levantar la voz para reclamar el respeto a la vida defender los territorios y exigir la solución política al conflicto armado. Allí la meta y la cita es más de mil mujeres, un promedio de mil 500, esperamos que lleguemos allí y estamos alzando nuestra voz y sentando nuestra posición por toda la situación y el encruidicimiento de la violencia y de la guerra que se está viviendo, la militarización en nuestro territorio y sobre todo en una solidaridad a toda la comunidad y a todas las mujeres de esta zona que está siendo muy golpeada por todo el conflicto armado. La Organización Femenina Popular reitera su compromiso con este tipo de movilizaciones que busca dignificar el papel de la mujer en la sociedad. Estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer, este día es un día político desde las mujeres, es un día de levantar nuestra voz, de hacer sentir el sentido con el que se declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer que es la reivindicación de los derechos y la defensa de la vida y por eso para la Organización Femenina Popular es fundamental y junto con otras y otros nos movilizamos por la vida y la defensa del territorio. Trenzamos por la vida los territorios y la paz desde la diversidad y hacia la unidad es el lema de la movilización nacional que está prevista para el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!